Ya la espera se ha hecho más, se ha hecho larga la espera de este parate y bueno, tratando de ultimar detalles que son muy pequeños porque ya después de un año de trabajo hay pocas cosas para hablar y ya el rival lo conocemos, lo hemos enfrentado, así que más que nada llegar desde lo físico y lo mental bien y de lo futbolístico ya creo que hay poco para hacer. El partido del viernes sirvió de alguna manera para que los jugadores puedan moverse un poco, el partido ante independencia. Sí, sí, más que nada lo hicimos para no perder un poco de ritmo y darle un poco de minutos a unos jugadores que nos pueda hacer falta en este partido y por qué no en los que vienen y la verdad que me sirvió, más allá del resultado y creo que nosotros tomamos muy amistosamente y independencia no, pero en el sentido que nos exigió de lo físico y eso es lo que uno quería para no perder el ritmo de juego. ¿Cómo llegás con los jugadores teniendo en cuenta que hace 15 días atrás, antes del último clásico, López había resentido, cómo han trabajado en esta semana? Bien, bien, lamentablemente Santiago tuvo un pequeño desgarro en el aductor y este domingo no va a estar, así podríamos exigirlo y sería un riesgo porque una vez juega o entra y juega 20 minutos, a los 5 minutos se vuelve a resentir, así que no vale la pena arriesgarlo. Pero perdés un cambio, ¿no? Y no pierdo un cambio y hay chicos que están muy bien, así que creo que es el único jugador que no vamos a poder encontrar el domingo. ¿Ya tenés más o menos el 11 para el domingo o tenés que ver la práctica de hoy? No, no, hoy lo vamos a definir y tengo una sola duda y lo vamos a ver hoy, cómo nos desenvolvemos y para el equipo lo voy a dar el domingo. A todo o nada se juega el domingo, ambos equipos, pero en este caso Belgrano también, todo o nada. Sí, lindo, la verdad que el fútbol nos ha regalado este partido muy lindo para disfrutar, para vivirlo y uno no sabe cuándo se puede volver a repetir, así que tenemos que ser unos agradecidos de que podamos estar en esta circunstancia y jugar este partido donde se vive con tanta pasión, tan linda rivalidad, así que hay que disfrutarlo y tomar la responsabilidad de lo que nos vamos a jugar el domingo. Diego, al margen de lo que podés llegar a pasar el domingo, ¿qué balance hacés, digamos, en lo que han sido los dos campeonatos? ¿En lo deportivo, en lo futbolístico, digamos? ¿De Belgrano? Sí, de Belgrano, sí, sí, sí. Creo que no, ha sido muy bueno, no ha sido excelente porque se nos acabó el campeonato en la última fecha y creo que el año de Belgrano ha sido, modestia aparte, ha sido excelente, uno viendo los números de Belgrano en el año, creo que no hay nada que reprocharse, ¿no? Pero bueno, te lo jugás todo el domingo, porque tuvimos la oportunidad de salir campeón en la última fecha y se nos escapó y todo lo bueno que hicimos, si el domingo no lo defendemos y no lo desvindicamos, va a quedar en eso, en buenos números y en una buena campaña. Entonces, lo lindo sería tener e ir a buscar otra posibilidad para buscar el campeonato. Es un desafío como cuerpo técnico y también los jugadores, ¿no? El domingo tiene un desafío después de lo que vos decías, de lo que pasó en el primer campeonato, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios lo volvimos a luchar y volvimos a tener la posibilidad de, o tenemos la posibilidad de ir a una final de la Liga de Río Cuarto, cosa que este año ha sido muy difícil y ha sido un año muy competitivo, donde también nos ha tocado una zona donde los equipos se reforzaron muy bien y se vio muy buenos jugadores, muy buen nivel de juego. Así que hay que estar contentos por eso, pero el domingo jugarnos a todo o nada. Sí, exactamente, no hay mucho para especular el domingo, ¿no? Porque tenemos un empate uno a uno, digamos, hoy hablaba con Tota, también el técnico del Cruz San Martín, donde decía, bueno, no hay mucho para especular, son equipos que ya se conocen y cada técnico planteará y los jugadores verán adentro de la cancha qué deben hacer, ¿no? Sí, sí, si se dan las condiciones normales va a ser un partido donde nadie se va a querer equivocar, por más que la idea del técnico de los dos tenga uno, sea lo que uno quiere plantear, el jugador tiene sus revoluciones a mil en la cabeza y no se quiere equivocar, y ahí va a estar el que tenga más ganas de ganarlo, el que arriesgue un poquito más, el que no especula y después cómo se levantan los jugadores ese día, ¿no? Sí, además un poco de suerte también para ambos, ¿no? En eso, en esas cosas uno ya no puede influenciar, puede tirar cinco, seis tiros en los palos y es el bendito fútbol, pero hay que tratar de hacer las cosas bien y de lo que uno no puede renunciar es la actitud y saber lo que nos estamos jugando, eso es bueno, también es bueno que los jugadores que hay de los dos equipos, hay mucha experiencia y tienen esta clase de partidos, así que va a prevalecer el que de la cabeza esté más frío. Digo, como siempre, bueno, muchísimas gracias, seguramente el domingo luego del partido, seguramente hablaremos con ustedes y con algunos de los jugadores, independientemente del resultado, sé que tenés que ir a la práctica, así que gracias por venir y que de verdad el domingo salga una gran fiesta como ya estamos acostumbrados a ver los clásicos aquí en Maquena. Ojalá, gracias por la invitación y ojalá, ojalá que el árbitro esté a la altura también y que los protagonistas sean los jugadores y viene un buen árbitro, pero muchas veces ya sabemos cómo es esto y ojalá que él pase desapercibido y que lo que se vea sea solamente fútbol. Hoy vimos, estamos viendo mientras preparamos con mi compañero de trabajo para las notas, Jonathan Leymond el domingo pasado cuando había un encontronazo, él indicaba algo a poco y salía corriendo, como diciendo, no le daba lugar a que el jugador reprochara ni nada. Y Matías Ramos es un tipo que también, ¿no? Es decir, le gusta, por ahí no le gusta mucho el roce, pero trata siempre de escaparse de la jugada, ¿no? Sí, sí, son el estilo de dirigir y ellos también, como los jugadores tienen sus cosas en la cabeza, por eso es importante que haya venido un árbitro que ya ha tenido bastante estos partidos, pero cada partido es distinto. Ojalá que, como le digo, le vuelvo a repetir, las pulsaciones van a estar a mil, se juega mucho y es jugador que tenga la cabeza más frío, puede sacar una ventaja, pero si el árbitro lleva el partido, lo lleva bien y dirige como tiene que dirigir, creo que no va a haber problema en ningún aspecto. Exactamente. Gracias, Diego, como siempre. No, gracias a vos.